Efectivamente, Sandra, te comento que hace apenas una hora decenas de trabajadores se encontraban en esta zona remolcando vehículos como estos y deshaciéndose una cantidad de muebles, incluyendo sillas, colchones y también sofás. Y es que este vertedero clandestino, según las personas en esta comunidad, ha sido un verdadero dolor de cabeza y empeoró después del coronavirus. Los residentes al sur de San José dicen estar cansados de ver cómo sus vecindarios se han vuelto un vertedero ilegal de basura. Y es que cuando empezó la pandemia, también inició el retraso con el servicio de recolección de basura a domicilio de la ciudad por falta de trabajadores. Muchos de los empleados en la ciudad, muchos no están trabajando ahorita o están trabajando haciendo algo nuevo. Esa es una de las razones que aumentó la cantidad de basura por las calles de la ciudad. Esa basura creció y creció y creció porque había gentes con casas que vienen a tirar cosas ahí, muebles, sillones, lo que sea, hasta carros. Jiménez dice que este martes el Consejo de San José votará por una propuesta que le dará 3 millones de dólares para emplear a más personal y maquinaria y así poder seguir embelleciendo la ciudad. Estoy investigando a ver la posibilidad de instalando cámaras aquí por la Monterey Road para asegurarnos que cualquier persona que esté tirando basura, que obviamente que la policía tenga la información. El concejal dice que la problemática es una combinación de acciones ilícitas por parte de indigentes y miembros de la comunidad y la ciudad no podía entrar al área por ser propiedad privada. De hoy en adelante trabajarán con la compañía ferroviaria Union Pacific para ayudar con la limpieza. Asegurar que las personas que están en las vías, que están viviendo cerca de las vías, tengan los servicios necesarios para no necesariamente siempre estacionarse o tener un campamento cerca de las vías activas. Y actualmente las multas por deshacerse de cualquier artículo podrían ascender los 10 mil dólares. Usted lo puede reportar llamando al 311 tomando una fotografía y proporcionando las placas de ese automóvil. En cuanto a la limpieza en esta zona, pues esta se estima continuará hasta finales de la semana. Reportando en vivo desde San José, David González, Noticiero Telemundo 48. Compañeros, regreso al estudio con ustedes.